¡Hola gente! Gente de Cable Perú TV en las redes sociales y en Facebook que nos están mirando. El día de hoy nos encontramos en el primer encuentro del 2019 Interescuelas de la Universidad César Vallejo. ¿Quieren saber todo lo que ha ocurrido en este evento donde todas las escuelas se han juntado para desarrollar este evento magno deportivo y llegar a Sanseada Copa? Yo se los cuento aquí. No te me escapes, ¿cómo te llamas corazón? No, Romina. Romina, ¿de qué facultad? Arte de Diseño Gráfico y Conversarial. ¿Ya en breve les toca entrar? Ya jugamos, ya acabamos de jugar, pero perdimos. No, cuento los 100. Escúchame amiga, disculpa que yo me meta acá a conversar contigo, pero me cautivan tus labios. ¿Sí? Sí. Yo sé que se me ha salido un poquito la vía de la... Se me ha salido un poco. Sí, pues está gritando toda esa vía. Está gritando. Disculpa, ¿de qué escuela eres? Soy de la escuela de Marketing y Dirección de Empresas. Y en Marketing les han enseñado a maquillarse de esa manera tan... No, es que se me ha salido. Se me ha salido. Solo por curiosidad, ¿qué marca de maquillaje es esa? No sé, Cholo, me han prestado a ver. A mí que es Tempera David, ¿no? Sí, sí. Creo que alguien se está escapando del evento, voy a detenerlo. Ya te vas, ya te vas. Me voy a transmitir la Champions. Ya, se va a transmitir la Champions. ¿Cómo has visto el evento, compañero? No, está lindo, el evento está hermoso, lo hemos pasado muy bien. El primer partido me emocionó porque fueron fuerzas muy parejas y la participación del público, los estudiantes, el 100%. No, no, por eso me encanta venir a este tipo de torneos. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. ¿Están contentos? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes son pareja de cuánto tiempo? Vamos a cumplir un año. ¿Vamos a cumplir un año? Así es. Qué bien, ¿y son de la misma escuela, de la misma facultad? Éramos. ¿Ya no? ¿Ella se fue? ¿Tú te fuiste? Yo. ¿Tú te fuiste? Oh, muy bien. Chicos, ustedes que son una pareja ya de un año, una pareja consolidada, ¿no? Así como la gente de Badabun, bueno, tendré que preguntarse, ¿o no? ¿Estarían dispuestos 50 soles por WhatsApp? Sí, normal. Sí. Carambas, eso me gusta, eso me gusta. Pero como soy miso, no les voy a poder pagar nada. Marketing, 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 marketing. Sin duda este evento ha sido una locura. Acá la gente de la César Vallejo en este primer encuentro deportivo de interescuelas se ha alocado. Ya lo saben, no se olviden de seguirnos siempre en nuestras páginas y nuestras redes sociales, incluso en Instagram. Ya nos vemos para más detalles desde aquí, desde la César Vallejo. Chao, chao, chao. Chao, chao.